Y que gamistos y bienvenidos a un nuevo gameplay y me encuentro aquí en una nueva serie de minecraft con mobs Y antes, antes, antes de que empiecen a comentar y me empiecen a dar dislike diciendo que a cada rato vengo con nuevas series de minecraft y que nunca las logro acabar Es hoy una simple, simple, simple explicación Para empezar, las últimas, creo que fueron las últimas dos series de mobs que hice, no me acuerdo Las últimas series de mobs, intentaba hacer las series de mobs, pero este, como explicarles sencillamente Simplemente era, era nefasto, no era, era imposible andar jugando la verdad de esta, de esta manera Era muy, muy, se podría decir que un poquito este, ¿cómo decirlo? Ah, sí, un poquito anormal, no, no me gustaba tanto No, no era, este, no era bonito, aparte los mods que metías se desequilibraban, empezaban a tener fallos, chocaban entre sí Todo ese tipo de cosas, así que para evitarme problemas y todo eso, un amigo me dijo Oye, descárgate a tal launcher, es un famoso, digamos que, entre comillas, launcher, sí, porque también te ejecuta minecraft Y descárgate, ah, ahí los mods, ¿no? Hay excelentes carpetas con mods, muy buenos mods, hay muchas cosas excelentísimas Y descárgatelo, ¿no? Así, ya tú nada más quitas, pones mods los que te vayan gustando y todo Y sin problemas, te ve bien fluido, sin colección de mods, todo, todo bien, ¿no? Hecho, sí, vean, o sea, tengo instalado 164 mods Ya anduve jugando como un día más o menos, para ver si no había fallos Y sí, no hubo fallos, ya todo va bien, ya todo va cordial Y bueno, este, como ven son 164 mods Siéndole sinceramente, yo me descargué el pack de mods Y es de un youtuber llamado Joy Gaming Ah, la verdad no sabía que ese paquete de mods era de un youtuber Pero bueno, en final de cuentas, este, hace poco, este, cuando metí al website Que también tiene Ata Launcher, este, me salió su canal Y dije, what the fuck? Y de hecho, no, ese pack de mods lo hizo también, este, con el fin de que Varios otros youtubers también pudieran, este, como está en Ata Launcher Y está, este, es público Pueden hacer también de más gente, este, sus videos, ¿no? Y bueno, también le quité mods de estos, del Joy Gaming De este, del pack que él creó Yo quité ciertos mods y también le puse yo, también, ciertos mods Porque no, había mods que no me gustaban Y mods que sí, o sea, dije, va, este se ve bueno Este no, este lo quito Por ejemplo, este de Nuclear Control Casi no me llama mucho, pero es que se me hace muy complicado Este, este mod de Nuclear Control La verdad es que sí es muy Muy, muy inestable Bueno, no inestable en el sentido Pero sí es un mod muy pesado O sea, es muy, muy difícil de crear Por ejemplo, uranio Todo ese tipo de cosas, las maquinarias Magical Crops Magical Crops es un mod que les voy a ser sincero Nunca lo he probado Nunca lo he probado Y este, sería la primera vez que lo pruebo Como ven, aquí ya tenía el mundo con el que lo he estado probando Oh, vamos a borrarlo Delay Sí, sí lo quiero borrar Y vamos a crearnos un nuevo mundo El cual se va a llamar ¿Cómo le pondremos a esta nueva serie de mods? Que ahora sí va a ser la definitiva Mmm Ah, ¿cómo ponerle? ¿Cómo ponerle? Ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien Vamos a ponerle así Nut mod Modlandia Nut modlandia ¿Por qué puse mod? Nut modlandia Ahí está Hardcore, creative, sub-verbal Ok, vamos aquí a que gustarle Uh, world, the fall No, superplant Large, biomas Biomas o plenty Default Vamos a jugar con biomas o the planted Que es en parte de un mod que se llama biomas O sea, el mismo nombre de mod Ah, vamos a ocupar trucos Sí, vamos a permitir con los trucos, ¿no? Ah, generar estructuras Sí, don, creative world A ver, don Sí, pues ya vamos a crearlo Fuck Se me olvidó poner las configuraciones como yo siempre juego Fuck Fuck Bueno, está generando el mundo Ahorita voy a cambiar las configuraciones Ah, y también les quería dar gracias Porque ya mero llegamos a los dos mil suscriptores Sí, 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 sí A este ya mero llegamos a los dos mil suscriptores Y la verdad Se los tengo muy agradecidos Para mí dos mil Muchos de ustedes dirán que poquitos Pero para mí dos mil es algo Joder, o sea Saber que tengo dos mil gente Suscrita al canal Es algo así como de Wow, no me la creo Y sí, no Sigo sin creérmela también O sea, tener dos mil personas Dos mil gentes aquí Fuck, qué bonita flor Un girasol Creo que ya hay nuevas actualizaciones Fuck Como ven hay nuevos biomas Y aquí aparecen unos libritos Lo que sí entendí Es lo que viene diciendo aquí Es con las dinámicas del mundo O sea, con esos libritos Te puedes ir guiando Y la verdad O sea, vean Le da crafteos Y abajo te va explicando Para qué funciona Cada uno de estos Que la verdad Hasta cierto punto Digo, está muy bien Porque te Te enseña más de la mitad De los crafting ¿Qué es esto? ¿Esto es como una casa? ¿Qué pedo? Este te enseña Muchos, muchos crafteos Creo que esta Dragon Table Mesa de Creo que esta es la mesa De descrafteo Porque también esta vez En mod El de descrafteo Y bueno, como pueden ver Da fuck ¿Qué es ese bechido? ¿Quién sabe para qué carajo Funcione? Luego me iré Chicando bien el libro Este Y muchas cosas De aquí viene Fauterhow Da people No sé qué mamada Ok No me parece Minimat Ahí está Minimat Ahí está el mapa Da fuck ¿Ese es un negro? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Un globe Un globe No sé qué mamadas Es eso Pero creo que es un enemigo ¿No? A ver No se ve amistoso No es amistoso ¿Verdad? No, no es amistoso Es de los Es que es esa mamada Que de por sí está ahí A ver En lo que estamos aquí Vamos Pausa Rápido Pausa Sonido Ajá Música Off Divertir mouse No Normal Yo siempre la pongo Voy a poner en 75 La voy a poner en 75 Sí Tone screen mod No, eso no Normal Sensibility Ok video Brillo Brillo Hasta el máximo Exacto Full screen No, eso apagado Ok, ok No, pues parece que todo va bien ya Y bueno ya Qué mierda es eso Tiene un gorrito Tiene un gorrito El negro A ver Vamos a matarlo Según yo Esta madre de gorrito Te la puedes poner Y me ataca esa madre What the fuck Te tira comida Excelente The fuck Este es como el lado No me permite Es como un pantano The fuck Esta madre Exactamente Que me da Me da Bolas de smile Y bolas de lodo Bueno Bueno Como ven Ya me están Empezando a tocar Y esta es una tumba Me parece Según Según yo Si esto es una tumba Esto ya sé Para qué funcione Esto lo guardo Esto lo guardo Y esto lo guardo Y según yo Maté esa madre Y con H Te los puedes poner Si Ahí está Tengo mi gorrito Del gato Me veo Oh no mames No salió Si ya está Vean Me veo sexy Verdad Yo sé que me veo sexy Si Lo sé Me veo sensual Ok Vamos a Quitar esto Parece que esto es una tumba Según yo Las tumbas Se quitan Son las 9.20 De la mañana No crean que esa es la hora En la que estoy grabando Si no es Es un mod Me permite ver Tanto la hora Y todo ese tipo de cosas Y algo que quería checar Opción Que también no me No me fijé Que era control Y era wetpoint Los wetpoints Que son los del mapa Eso es la verdad Están bien Pero creo que el mapa Tiene un pequeño error Tiene un pequeño error Creo que te borrará Los wetpoints Por eso es que este mapa Lo quiero cambiar Por el El minimap No El minimap Que es más Más seguro Mejor Open No Wetpoint 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 No No es new point Aquí está New point Y con qué letra Ponemos el new point Con cero Negos Nos vamos a poner Con cero Espero que esto No cause conflicto Con algún otro mod No A huevo No hay conflicto Con ningún otro mod Así que vamos a quitar esto No lo puedo quitar Joder ¿Cuánto se va a tardar así? Dice Esta es una lápida Esta es una lápida Así que debe de tener algo No De aquí que logre quitar esto Necesito un pico Oh genial Aquí tengo madera enfrente Y no me he dado cuenta Que pendejo Bueno Como les comentaba Son muchos mods Más de la mitad De estos mods La verdad Les voy a ser sinceros No tengo ni la más Puta remota idea De cómo funcionen Pero bueno Este No iremos tanto Como yo voy a ir aprendiendo Y voy a tratar De explicarles Cómo funcionan Los mods Que si sé Cómo funcionan Al igual que Como iré aprendiendo Junto con ustedes Cómo se ocupan Tantos mods A ver si ustedes También me echan ayuda Todo eso Este Para que me digan Más o menos Cómo funciona Por ejemplo Tengo el mod De The Darners O algo así Se llama ese mod The Darners Algo así Y este No tengo ni puta idea Cómo funciona Nada más ahí Que por ejemplo Ahorita Que mierda Me dio Se me causó La gas Me dio la gas Este Por ejemplo Este Hay varios Este mods Como Como decirles ¿Por qué siempre se me divide Esta mamada? Ahí está Así que era como lo quería Ok Y vamos a hacernos el pico Vamos a hacernos para empezar Lo esencial Lo esencial No pico Que eso no es difícil De craftear Creo que mucha gente Este Sabe cómo hacer un pico Si no pues Aquí irá aprendiendo También cómo hacer un pico Y una chita Un hacha Esto Y la espada Me la haré Ya hasta cuando Este Termine Lo que viene siendo Ahora si Dónde estaba la pinche Este Tumba Ahí está Este También hay que tener cuidado En ciertos lugares Porque hay hiedra venenosa Así que Como va a haber Hiedra venenosa Ya se imaginarán Que desmadre Va a haber Y todo ese pedo Tafag Ni una si te quitas Negra Que pedo Si se romperá Esta cosa O estoy picando Muy al imbécil Siento que estoy picando Muy al imbécil Ah Si era como se quitaba Ah Ya entendí Nada más tenía carne de zombie Y ese tipo de cosas Y hay un hueso Ok Vamos Vámonos de aquí Luego iré Hay más de esas Muchas bolitas de smile No sé qué Ahora donde Queda mi me dice El crafteo Aquí está Ok Vamos a quitar esto Hasta cierto punto Aunque no lo crean Este Es muy importante Estos libros de aquí Bueno Más este Porque es como te enseña Más o menos la dinámica Si veo que lo llevo Hace perder Cosas así Ahí sí Me tendrán que dar Un poquito de chance En sacarlo con creativos ¿No? Porque La verdad sí Es donde viene Más o menos Cómo se craftean Cosas muy importantes Que Bueno Yo en lo parentesco Creo que Tienen Complicaciones Y eso Lo único que chequé Oh Vean esa flor Esa flor que se ve Allá a lo de lejos Es del magical Creo que esa también Es del magical Del magica craft O craft No sé bien Cómo se Creo que estas son Las cosas venenosas Así que hay que tener Que cuidado Cuidado Esta sí es la flor Del magical Blue chubbers No Esto no Esto no es Pero si esa que está allá Sí 100% segura negros Eso sí 100% Y de hecho hay más Y yo creo que también Hay que tener cuidado En el agua Porque en el agua Hay cosas peligrosas También 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 Lo que estaba Chicando Qué pedo El agua Pinche sucia Cochina Porca marrana Una web No sé exactamente Cómo Esto Para que funcione Esto Pero si Creo que Esta también Es del magical No sé No me acuerdo bien Blue No sé Oh Hay hierro Oh sí Negros Hay que intentar sacar Ese hierro De ahí Esto se va para abajo Oh ahí hay varios Mineral Oh esto sí Aquí Se me hace que nos vamos a quedar Un ratito negros Para tratar de sacar Tanto mineral Que hay aquí abajo Porque esos Son minerales Que vamos a ocupar Conforme vayamos En el comienzo No Creo que sí Vamos bien Sí Podemos irnos bien Vamos a irnos Quitando esto Para empezar Y hay bastante No me acuerdo Cómo se llamaba Este era Cooper Orange Cobre Creo que es cobre O no sé bien que sea Pero este Esas cosas Nos van a Nos van a ayudar Negros Y ese tipo de Desmadre Así que vamos a picar Piedrita También Oh vean Cristales mágicos Esas madres Esas madres Son importantes Creo que esa madre No sé si se quita Con pico de hierro O con pico de piedra Pero ahorita vamos a checar De todas formas Este El hierro ya lo vi Ya lo capte Así que Aquí hay muchas cosas Se me hace que si necesito alejarme O algo así por el estilo Voy a marcar este lugar Así que aquí pasaremos Nuestros primeros días La verdad Intentaré hacer esta serie La verdad No sé si Los capítulos vayan De a 30 a 40 minutos Porque la verdad Son bastantes mods Y quisiera ir Avanzando un poquito rápido En la serie ¿No? También porque no la quiero hacer Tan tediosa Para ustedes Ni nada Si por el estilo Pero bueno A ver Vamos a hacer el pico De este De piedra Este Ahí está Y también vamos a hacer Este ¿Cómo se llama? El horno ¿Sí? ¿Por qué no? Un hornito Aquí vamos a meter A las chuletas Todo ese pedo Esta también se cocina Ya está cocinada Creo que no A ver Ahorita vemos ¿Qué pedo? Para cuando les dé bien El hambre Esta también se cocina Sí Esta también se cocina Esto ¿Qué son? Estos son como Rabadillas De la cabra ¿No? Esto es como Cosas de la cabra Son nuestros buenos Filetotes negros A tragar bien Y estar sanos Y fuertotes A ver Este para acá Ya Vamos a quitar esto Y esto que es No sé Carajosa Pero Es comida ¿No? Eso es lo importante Ya son las 5 de la tarde Negros En el pinche juego No vamos Pues voy a agarrar La pinche noche aquí Vean aquí Más negros No Este se me cayó Uuuh Hay un buen De minerales Estamos en una Muy muy buena zona De minerales De ese tipo De desmadre Negros No tengo Antorchas Esto lo puedo Tocar un pico De piedra No Es con el de hierro Se me hace Y donde me digan Mamadas Con que es con el de diamante Ya vale madres esto Así que vamos a pasándolas Minando acá Vean Allá creo que hay más De estos diamantes O como se llama Cristales No me acuerdo Para que sirven Para que sirven los cristales A ver Por eso me instalé Esta mamada Del chicken core core De por si ya lo tenía instalado A ver Este Creo que es Crystal A ver Si se encuentra algo Con crystal Y hay varios Crystals Pero en si Lo que queremos Es el principal El que brilla Así como que se ve brillosita Y no se que Pero vean Estas mamadas Son pociones Y quien sabe Para que nos sirvan Pero nos han de servir Para algo negros Para algo nos tienen que servir Creo que es este Oh vean Es este Es este cristal Y esta mamada Que pedo Bueno La cuestión es que Que vemos Es este Certus Square Esencia De Certus No entiendo Pero la cuestión es que Es como una esencia Ya está Oscuro Y de por si Hay más mods Chicos Les metí más Este Como se dice Le metí más mods A esto Le metí La verdad Bastantes mods Para serles sinceros Vamos a intentar Llegar a donde está Este Como decirles Donde está todo este Todo este pedo Del carbón No Ah fuck 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 Coño de la madre Casi me mato Oh Que se hizo Que ahora si Que quise eso Que tener cuidado Cabrón Tengo que tener cuidado Negros Vamos a Para la tierrita A ver si agarra A ver si agarra A ver si agarra No, no llego No llego No llego No llego Presiona el chip Luis Presiona el chip Presiona el chip Ya Ahí si yo Ahí si yo Ahí si yo Ahí si yo Llego Ahí está Ahí está Que es esto Marble Mármol Mármol Creo que esto se quita Con este ¿No? Tocó mi pico De este Por eso que sí Y se me cayó El mármol Típico de Luis Que se le caen Todas las cosas A ver ¿Qué es esto? Vamos a checarlo bien Vamos a checarlo bien Y esto ¿Para qué sirve? Es que Marble Marble O mármol Creo que es Marble La pendejo Siempre me equivoco Con las teclas Y más ahorita Que tengo un chingo De mods Con cada tecla Podemos hacer Un chingo De mamadas A ver Marble Si no era Marble O marble O marble A ver Marble Ah es Marble Mar Me faltó Aquí Oh joder Marble Ok Marble Pues si parece Que es mármol Aparentemente Si esto es como mármol Si es como mármol O sea Podemos hacer Varios cosas Con esto Escaleras Este tipo De mamadas Aquí se negro Y perdón Ya estoy aquí De vuelta Sin querer Este Le estaba moviendo Un pinche Desmadre Tuve que volver A configurar Oh hay más carbón Tuve que volver A configurar Casi todas mis pinches Teclas Con la capturadora Con la que ocupo Y todo ese pedo Porque aquí Con este desmadre Se desmadra Ahora si que Literalmente Así como lo dije En este desmadre Que mierda Que mierda Es eso The fuck Salve y quitar Salve y quitar Lo voy a salvar Y lo voy a quitar Perdón Pero es que Creo que esto es de un mod Porque creo que con el F9 Con el que inicio a grabar También inicio un mod Si Estaba en lo En lo concreto Eso era de un mod Un mod Que no se para Exactamente para que sirve Pero sirve para algo Como les digo Más de la mitad De las cosas Las voy Les voy a estar aprendiendo Juntos con ustedes Todo ese pedo Ok negro No te me vayan deslagueando Necesito instalar El pinche Optifine Aquí Con tanto pinche mod Esta madre va a petar Algún día Y si es verdad O sea Es algo muy recomendable La verdad Cuando instalas Muchisísimos mods Instalen el Optifine Negros Optifine 100% Y este Todo ese pedo ¿No? Oh vean Ahorita me di que En skinny Me di cuenta Que en la esquinita Te marca Que tantos Picotazos Todavía te quedan ¿No? A ver Según este Alcanza para 127 picos Esto es comida 12 de carbón Este todavía Quita 26 Oh ya veo O sea Este todavía Te va diciendo Que Ah ya Que guay Que chido Ok Vamos a quitar esto Vean aquí Más de esa cosa Naranja Que no se Exactamente Que mierda O sea Pero encontramos Un buen pozo De minerales A ver Vamos a ver Que podemos hacer Con este Cooper Ori A ver Kuiper Ori A ver Se escribe Cosi Quintamadre de puto Lack Copper Copper Ore Ok Ok Esto es en si Mineral Pero en si Todo lo que sale Con esto La fuck Nigga Vean Pepita Esto es Ese pedo Espadas Que pedo Es como una vara De blaze No Que no Haga Que pedo Que es esto Picos dobles No se que chingados Sea Son Un chingo De mierdas Flechas Se pueden hacer Flechas De eso Que chingados Será Quien sabe Moto Cooper No se que mierda Pero hay distintos Tipos de Cooper Por lo que estoy viendo Está el que nosotros Tenemos ahorita Que es este Osea vean Osea hasta Podemos hacer espadas Y todo ese tipo De cosas Así Wey Como mierda Quien sabe Pero Cuanto lo descubriremos Chicos Muy pronto Lo descubriremos Este es con el de piedra Vamos a hacerlo Y vean Ahorita si ya se oyen Los pinches sonidos De Michael Hace ratito No se oyen Madre Típico Que reinice Este pinche Michael Que es esto Amber Clay Este no Por lo visto Con este No se puede quitar Osea Necesitamos varias cosas La verdad Necesitamos varias cosas Que Mierda Mierda De donde vengo No es cierto Que me caí No Vení de allá Río Estoy haciéndome algo Para ir subiendo Arriba La fuck Yo se me lo quise Madre Voy a terminar dando el agua Si sigo así La fuck Veo todo negro A ver si veo todo negro Joder Un poco de antorchitas Solamente Solamente un poquito Y A ver Donde las tengo Aquí Ok Típico Luis Puesto que la escalera La estoy haciendo todas chuecas Pero no hay pedo Mientras logra llegar arriba Donde estaba No No hay pedo Con que las estaban chuecas De hecho Si creo que están chuecas Ahora creo que aquí ya está La tierra Así que eso es buena señal Si que les dije negros Que les dije Que vamos a estudiar El pinche agua Me voy a hogar 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 la madre no se quita negros la madre no se quita a tiempito cabra a tiempito joder a ver por aquí empecé a escarbar y todo ese pedo y me vine a dar aquí está típico lo es que busca siempre la puta manera de regresar ahí está vamos a poner esto y según estaba aquí ok y que más que más que más que más y si hay que buscar una manera de ir bajando antes quiero ir por el hierro porque el hierro si que nos va a venir bastante bien ay dios santo es dios santo yo siento ya menos se me resbalaba el chip y estaba en la mera orillita para darme bien el chingada lo mejor pinche chingadoso que el típico lo están tirando todo el hierro siempre viene bien en cualquier pinche serie el hierro siempre es primordial igual que a veces el diamante de hecho creo que en esa serie el diamante va a tener más primordialidad y va a estar más va a exponer más seguido no va a estar más a cada rato más presente o sea que es muy importante el pinche diamante ya ahora ahora sí que es bien cabrón el pinche diamante ahora sí que estaba diamante vamos por allá no también el cristal que ahorita acabamos de encontrar eso es bueno eso es bueno bueno encontrar cristal de ese y encontramos estas madres o sea según podemos ser espadas y vamos a ver si las podemos craftear o qué pedo no 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 los puedo craftear me tienes que estar jodiendo a chinga 15 como se haga estas mamadas a lo mejor hasta se tienen que hacer palitos como estos no o sea que se hacen los palitos o ese pinche pedo eso es lo más que pedo no eso es lo más que es un chingo de pepitas este cual me lo da no se puede hacer esto y con esto hago esto varitas vamos a ver si con este es lo mismo no o sea varitas no y engranajes veamos hasta podemos engranajes no aparentemente no así que lo que necesitaremos ahorita es el hierro para hacernos un buen pico de hierro no a ver si ya que con esto podemos sacar este las cosas de aquí no ni con este a ver siento que lo voy a terminar perdiendo a ver vamos a hacerlo y siento que lo voy a terminar perdiendo ah huevo típico Luis que ya perdió los pinches cristales necesitamos el de diamante negro para picar eso si es el de diamante por allá hay más cosas que la verdad si están típico Luis creo que ya sé por qué lo perdí estaba picando con el de piedra sí típico Luis estaba picando con el de piedra a ver vamos a ver qué podemos hacer con ese creo que esta serie ya va para 40 minutos creo a ver este capítulo mejor dicho ahí está a ver dónde está dónde está este pinche cristal a ver chi me me ahí está pero esto para qué sirve ok con esto hago estos bonitos cubos quién sabe para qué sirvan pero es del mágico así que ha de ser algo para los encantamientos supongo supongo yo supongo típico Luis que a cada rato está suponiendo cosas que a veces ni son vamos a poner aquí estas cositas y yo por el otro hierro que dejé allí ahí está ahora si vamos por la otra mamada que vi acá a ver camina 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 ahí está el otro modo un sí por aquí ahí está un poquito más de carbón como digo el carbón nunca viene mal un poquito de carbón viene bien y más cuando vas a andar a cada rato quemando cosas también lo que vamos a necesitar es cuero porque tengo el mod de las mochilas y eso va a ser muy muy bien cuando ya nos queramos mover de aquí no que hayamos este desmadre y todo este desmadre y todo ese perro y vamos a ver qué es esto negros qué es esto a ver creo que este sí es por este y sí este odio es cien sí se me acaba de caer esto sí voy por ahí abajo porque no sé para qué nos sirva y qué tal si es importante y yo ahí tirándolo como pendejo por dónde se me cayó ay negro se me cayó hasta allá al chico tipo paso no sé qué iba a caer y si ya me caí está ya morir vamos a tener que quitar todo el carbón ahí está típico lo es que ya se dio el chingado es un bonito yo creo que todavía abajo pero de hecho creo que está ah vean el agua pues el agua lo puedo ocupar se me olvidó a ver vamos a ocuparla a fuerza que hay que es esto aluminio ahí está el otro amado y nosotros cristales si se dan cuenta o sea no se nos soltó como que existencia y esto certus a ver vamos a ver que es el certus certus según yo son de las abejas no me acuerdo exactamente bien para qué funciona pero funcionará para funciona para algo de eso sí estoy seguro pero no me acuerdo para qué hay varias cosas de aquí que todavía no voy a entender como les digo este voy a ir aprendiendo con a ver qué es esta mamada la chinga este sí se ve raro esta vaca hasta brilla cuando sale esa es esencia pero esencia de qué aire esencia como de aire o eso creo típico que le pones esto y te sale esa mamada a ver si sin esto no salen en chino de mamadas las no salen media mierda no pero tanto la verdad pues parece que aquí hay bastantes minerales y hay que picar por donde sea no porque van a salir por donde sean ellos es eso no hay que tapar el agua aunque sea una muy buena forma de bajar el agua es un estorbo negra es un estorbo de hecho como ayer rubí sirvi y conti rubí como diosanto con el rubí dice que no puedo hacer espadas y están el rubí es casi igual de fuerzas creo que las de diamante es el único rubí esperemos que haga más rubí creo que no no sé que me dio a ver que saltó algo negro algo negro que diga algo rojo saltó algo rojo pero no lo que es no lo agarre hay güey no lo agarre no lo agarre ah no aquí está sin agua qué es esto sin nada a ver sin nada qué podemos hacer con esto pues quién sabe como les digo varias de las cosas que esto es yedra venenosa cuidado negros varias de las cosas como les digo no las voy a entender aún y tampoco voy a hacer bien exactamente cómo funcionan hasta que cheque bien toda la lista de los 100 de 264 mods porque apenas me leí unos cuantos mods y ver este más o menos cómo funcionaban ver unos cuantos videos en youtube de este de los remakes de esos mods no o sea que qué pedo que se que se craftea con eso que qué pedo no por eso este me va a costa un pelín entendiendo esto no es que por eso les pido paciencia negros por eso les pido paciencia órale ya esto qué es a ver puta madre pues esto eso me da otro tipo de cosas que sea y esto de aquí no sé me lo voy a llevar también un poquito no veo yo no sé por qué está lleno de esto no sabemos exactamente que funcione creo que ahora sí este de ayer ruby y si no es lo mismo de hace rato creo que no creo que es lo mismo de hace rato no esta hora sí me soltó cosas ya me llené me vengo lleno qué es esto si es ruby y ahora sí encontramos ruby a ver ah pendejo ruby qué cosas podríamos hacer de ruby la fuck podemos hacer un chino de madres pero es otro es como que yo cuál ruby agarré a ver es como este ruby no sé qué mamada este ruby es como que más fuerte esencia de ruby y la esencia de ruby y la esencia de ruby como la saco o sea vean está este y está esto ruby ore ruby ore no sé qué onda pues es como que el que agarré ah chinga como este no pero sí se hacen cosas muy 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 oh vean ya ya he entendido o sea con cualquier clase de ruby se pueden hacer la espada cuánto da oh ha hecho de daño negros eso es esta cabrón qué es eso de allá abajo o creo que viene siendo más de ese cristal vamos a aplicarle tantito más y ya terminamos el episodio aquí no también lo que les iba a decir es que a lo mejor avanzó sin grabar no porque la verdad si va a ser algo muy muy pesado no quiero estas bolas de smite todo bien si va a ser muy muy pesado no y como ven ya me estoy quedando sin espacio qué es esto puta madre no tengo espacio para nada a mí ya no quiero el rato regreso por más de esta madre bueno ahora como chingados llego hasta allá arriba ahora sí va a ser el pedo aquí vamos por la tierra qué es eso encontré algo verde uranio yo piense que el uranio iba a ser más difícil de encontrar para el uranio si hay que tener cuidado porque como pues como en la vida real el uranio es radiactivo aquí hay más hierro me parece si es más hierro como en la vida real el uranio es radiactivo y así que hay que tener cuidado niños por si hay que siempre con la radiación es un peligro tanto en la vida real y ahorita ya aquí en Minecraft es peligroso no andar este con uranio y según yo el uranio se necesitaba bueno según yo no estoy muy seguro se necesitaba aquí hay más este este no de esa madre este se necesitaba creo que un traje o algo así para que no para que no te hiciera daño o creo que las manzanitas doradas no sé cómo está el pedo pero es que si el uranio este sí está está machín aquí en este micro what the fuck no me estoy cayendo no me estoy cayendo de hecho creo que elegí un tipo de mods muy avanzados para mí no sé por qué elegí este antes tengo duda de esto esto se quema si se quema vamos a meterle más de esta madre vamos a ver qué nos da exactamente nos da como una perla ¿no? si nos da como una perla la verdad es que si aquí me voy a hacer un cofrecito no creo que alcance la madera no, no me va a alcanzar la madera la fuck no me alcanza la madera ah pero sí me alcanzaba para hacerme mi espadita de rubi ahí está la espada de rubi negros que si con esta sí vamos a dar buenos machetazos eh listo cuero bueno ya hasta aquí se queda en el episodio de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta un próximo gameplay y bueno si te gustó ya sabes comenta ponle tus favoritos créeme con eso ay mi sombrero ya ni me acordaba del pinche sombrero coméntalo ponlo en tus favoritos créeme con eso me ayudarías bastante y bueno nos vemos hasta un próximo episodio de Nudmudlandia y espero que se hayan divertido y hasta la próxima vean ahí hay un pinche creeper adiós y y y y y y y y y